Ya estamos de vuelta y en este caso vamos a dedicar una parte de este último tramo del mundo al rojo a esa visita. Terminamos como empezamos. Dicen que en oratoria los finales, las conclusiones en círculo son las mejores. Dicen que es la excelencia. Bueno, nosotros vamos cuando menos a intentarlo. Terminamos como hemos empezado. Hablando de ese espectáculo absolutamente dantesco del presidente del gobierno disfrazado de forense en el Valle de los Caídos que no hacía otra cosa más que aventar una guerra que sucedió hace 90 años. Y al final me burlaba de él como se ha burlado tanta gente porque al final al tipo le ha salido el tiro por la culata porque los restos que él estaba ahí observando, insisto, disfrazado, el tipo de forense con esa bata blanca o en fin lo que fuera, él lo que estaba observando no eran los restos de los republicanos. No, 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 no. Los osarios que él estaba viendo para vergüenza, de acuerdo, para absoluta vergüenza porque a la familia se le ha prohibido y a este payaso no, eran precisamente los caídos en el bando nacional. Así son las cosas. Gracias. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. ¿Qué tal tu Semana Santa? Pues la verdad es que de recogimiento, no diría de pasión, pero sí de recogimiento. Pues nada, como los demás, pasado por agua, pero bueno. Pero vamos, pero fenomenal. Bueno, la verdad es que vaya imagen que ha dado este individuo, mi querido Roberto. Bueno, vamos a ver. Las imágenes, y no solo las imágenes, lo que está haciendo este canalla en los últimos tiempos va a tener todos los récords de la mendacidad, la desvergüenza y la canallería. Bueno, esto de utilizar a los muertos, además, unas tumbas en una basílica cristiana que han sido profanadas con el consentimiento de la Iglesia y del Papa, que es una imagen del anticristo, es absolutamente vomitivo y censurable. Y aquí lo primero que quiero dejar y decir alto y claro, porque esto lo ha hecho, bueno, lo ha dicho además, porque esto piensa este canalla que hay que ser, tener una mente increíblemente vil y retorcida, que esto le va a proporcionar votos. Estos muertos en una guerra civil que provocaron ellos, que provocó el Frente Popular, después de haber robado, después de haber hecho unas elecciones fraudulentas en febrero del 36. Pero esto no es el tema. El tema es, señoras y señores, que aquellas personas, por llamarlos de alguna manera, a las que estas fotos de una vileza, una desvergüenza y un desprecio total y absoluto por los muertos, de una profanación de una basílica cristiana, a aquellos al que estas imágenes les lleve al votar al PSOE, merecen el desprecio de todos los ciudadanos y de todos sus amigos. Y yo les pido desde aquí que aquellos que tengan amigos que sepan que estas fotos le van a hacer votar al PSOE en las próximas elecciones, unas y otras, que les retiren el saludo. Porque verdaderamente es absolutamente increíble y vergonzoso. Pero es que, además, señoras y señores, si cogemos las próximas elecciones, que van a ser las primeras, quiero decir, de las varias que hay del Pais Vasco, yo les recomendaría ver otras imágenes. Concretamente hay una imagen que se ha hecho viral. Yo la he comentado en otros sitios. No la puedo ver aquí. Te la podría haber mandado. La verdad es que se me ha ocurrido ahora. Seguro que lo va usted a contar estupendamente. No vamos a necesitar ni imágenes. Hay dos fotos consecutivas que se han hecho virales estos días. Y concretamente, fíjense ustedes, yo las he visto en X en inglés, en la parte inglesa. Porque yo los comentarios que hago sobre una u otra cosa los hago en la X en español y la X en inglés, que a veces es más importante. Bueno, esto salía en la X en inglés. Y ahí se veía. Estas fotos demostraban mejor que cualquier palabra la vileza moral y la maldad de este individuo que es un canalla, Paxi López, que algún día espero que acaben pagando por ello. En la primera foto decía que aquí lleva el cuerpo de su compañero asesinado. Era una foto en la cual este canalla, al que es tan vil y tan sinvergüenza, que es conocido en el País Bajo con el nombre de Paxi Nadie. Pero yo creo que es una denominación muy suave, porque eres un canalla y un traidor. Vamos a ver, hijo de Satanás. En la primera foto estás llevando a hombros, en primera fila, el ataúd de un compañero tuyo asesinado por ETA. Y en la segunda foto que está debajo y que se ha hecho viral y que además, para que lo sepas, aunque eso a ti te da lo mismo porque eres un analfabeto, que también en la versión inglesa de X ha salido y se ha hecho viral. La segunda foto que está debajo está la cara de este canalla con otros dos asesinos, con dos asesinos, que dice aquí negocia con sus asesinos. Es decir, repito, dos fotos que se han hecho virales de Paxi López, en la cual, en la primera, dice aquí lleva el cuerpo de su compañero asesinado. Y en la segunda, aquí negocia con sus asesinos. Verdaderamente, si alguien piensa votar a este PSOE, que él se lo haga mirar. Porque esto era un compañero vuestro asesinado por ETA y ahí tienen ustedes a Paxi López llevándolo a hombros y después tienen a Paxi López negociando con los asesinos. Verdaderamente, no se puede ser más miserable ni más traidor. Así que creo que esta foto supera con mucho lo que este canalla cree que va a conseguir, viendo los huesos de una profanación. Porque lo que ha hecho y ha ordenado este con el acuerdo de la jerarquía eclesiástica española, que no sé cómo no se les cayó la cara de vergüenza, fue permitir profanar una basílica cristiana. La tumba de una basílica cristiana y la tumba de unos hombres que lucharon de un lado y de otro y que los está profanando este canalla. Porque eso que ven ustedes en la foto es una profanación de este canalla. Y nada más os digo una cosa que se ha sabido hoy. Para que vean ustedes lo que está haciendo cómo este canalla y su banda de forajidos y terroristas están llevando la ruina a este país. La OCDE acaba de publicar que durante el periodo, es decir, desde la pandemia hasta ahora, que es el periodo que lleva gobernando, por decirlo de alguna manera, este canalla y su banda. Seis países de la Unión Europea nos han superado en renta per cápita, que es la manera mejor de ver cómo ha funcionado la economía. Chipre, lo cita a todos, Chipre, Malta, la República Checa, Estonia, Lituania, Letonia. Bien. Pero lo que viene después es alucinante. Dice la OCDE. Digo para aquellos que penséis que sois socialistas y que penséis votar al PSOE. En este caso concreto, en el País Vasco. Lo que dice la OCDE, molestaros en leerlo, que es muy sencillo. En los próximos años, siguiendo la política que está siguiendo este canalla y su banda, 11 países más de la OCDE nos van a superar en renta per cápita, entre ellos Polonia, Portugal, Grecia. Es decir, Hungría. Increíble. Si son ustedes capaces de votar a este canalla, por unas imágenes en la que está profanando la tumba de unos valientes que lucharon por sus ideas de un lado y de otro. En una guerra civil que provocasteis vosotros. Tenemos que ir terminando, don Roberto. Muchísimas gracias. Qué buen broche, además, con esa fotografía de Pachi López, efectivamente, antes de votar. Que se mire en esa foto y que se apueste por la dignidad. Muchísimas gracias, don Roberto Centeno. Un abrazo enorme. Gracias a ti y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Poco más hay que añadir porque sí quiero proponeros un asunto más de honda preocupación. Estoy hablando de la inmigración ilegal. Estoy hablando de la inseguridad. Estoy hablando de la invasión que está sufriendo España y quiero compartir con ustedes el enorme malestar y desde aquí me gustaría que pudiéramos apoyar a Granada con el plan del gobierno de construir un centro para inmigrantes. Varios pueblos de Granada se han visto absolutamente sorprendidos por una decisión que no ha dejado indiferente a nadie. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones planteó ubicar un centro de acogida con capacidad para, ojo, 1.500 personas para inmigrantes en el municipio de Alendín, concretamente en la entrada de la base aérea que limita con Armilla y Oguijares. Los habitantes de estos lugares exigen explicaciones y se han organizado para recoger firmas contra la construcción Alcalá de Henares. Está absolutamente invadido. Cataluña, ni les cuento. Y ahora, bueno, Granada están, verdaderamente no se quieren dejar y es hora de que actúe la sociedad civil. No lo olviden. Yo ligaría dos cosas. Lo que acaba de decir el profesor Centeno y esto último que plantea. María José, ¿no? Porque, evidentemente, dejando al margen las cuestiones estas de la profanación de los sagrados y los muertos. Incluso, fíjate. No, para algunos es importante. Sí, 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 pero lo dejo porque si cualquier cosa de estas nos daría tema suficiente. Desde luego. E incluso a él le importa un bledo si son republicanos o nacionales. Es que eso le da igual. A él lo que está persiguiendo es, naturalmente, entrar en el mundo de las creencias. Es decir, van a haber elecciones y para él lo que le importa es reforzar el pilar de las creencias. El mundo de las creencias, como decía Ortega, es un mundo en el que es muy difícil moverlo. El mundo de las ideas entras y sales. Pero en el mundo de las creencias, decía Ortega, se está. Se está. Lo que no quiere es que se debilite ese mundo de las creencias. Y esto lo ligo con lo de los inmigrantes. Los inmigrantes también forman parte. ¿Cómo es posible que hagan esto sin ver el alcance de las cosas? Pues por lo mismo, porque ellos tienen que presentar un rostro social y de buenismo. Entonces ellos con la inmigración lo que están diciendo es, fijaos qué solidarios. Término secularizado y tal. Porque claro, no saben lo que es la caridad. Pero fijaos qué importante que mantenemos a estos pobres inmigrantes. Sin poner más. Es decir, son los rostros que les permite mantener su idea, digamos, y de cara al público, de que ellos son solidarios y por supuesto reforzar el ámbito de las creencias. Que en las creencias se está. Y es muy difícil salir. Muy difícil salir de los credos. Sánchez, cambiamos de asunto. Impide al rey Juan Carlos dormir en Madrid tras la boda de Almeida y volverá el lunes para el funeral de su sobrino. Ya saben ustedes que el rey emérito confirmó su presencia en esta boda, en este enlace, hace ya tiempo. Recordemos que el rey Juan Carlos es primo de la abuela de la novia, Teresa Borbón dos Sicilias y siempre se han tenido mucho cariño. Terminada la misa, los 500 invitados se desplazarán a una finca en Colmenar Viejo. El catering lo va a servir un restaurante estupendo. Pero, bueno, según ha podido saber el debate, porque esta es una noticia que queremos compartir de este diario, una vez finalice el almuerzo, el rey Juan Carlos pondrá rumbo a Ginebra para poder estar de vuelta sobre las 20 horas y no pernoctar el sábado en Madrid ante las constantes presiones del gobierno de Pedro Sánchez. De esta forma partirá de Madrid el sábado por la noche y regresará el lunes al mediodía para asistir al funeral de su sobrino, Fernández Gómez Acebo, que saben, falleció hace escasas fechas, concretamente el 1 de marzo. Estará al mediodía porque la visa se va a oficiar a las 18 horas, es decir, a las 6 de la tarde. Pero, o sea, presiones del gobierno ante el rey emérito, un hombre que no le hemos visto en España en sella de ruedas porque, bueno, es súper coqueto él, pero, vamos, le hemos visto en Abu Dhabi en sella de ruedas, estamos hablando de un señor que tiene cerca de 90 años y le obliga a marcharse y a volver al día siguiente, porque quiero decir, esto a lo mejor nosotros lo podemos hacer sin problemas, pero para una persona, aunque así con los años que tiene el rey emérito, y tiene que volver corriendo porque el presidente no le deja pernoctar en el país, bueno. Aquí yo quería utilizar el sistema escolástico y enlazar los tres cuestiones que hemos hablado. ¿Qué grande eres, Fernando? Siento asco y desprecio con el tema del Valle de los Caídos, ya lo he dicho antes. Segundo, el tema de la inmigración, se promueve la insolidaridad regional porque Cataluña y el País Vasco no quieren inmigrantes y, evidentemente, hay que llevarlos ahí desprotegiendo nuestro flanco sur y no atacando directamente las mafias de la droga y de la inmigración, que son las mismas. Y tercero, el tema del rey representa nada más que el estado totalitario frente a las libertades individuales. Podemos estar de acuerdo ante la actitud que ha tenido el rey emérito o no estar de acuerdo con la actitud que ha tenido el rey emérito referente a todas las cuestiones que han pasado, pero no le podemos quitar sus libertades personales porque en la figura del rey emérito en este momento podríamos vernos reflejados en cuanto el asalto al estado y a los derechos fundamentales que siempre llevamos hablando durante todo este tiempo es constante por parte del señor Sánchez. Es una afirmación más de lo que es el estado totalitario, que creemos que mucha gente cree que estamos todavía en un sistema democrático y no lo estamos. Esto es una prueba fehaciente de que el estado empieza a ser totalitario. La verdad es que es de una enorme gravedad con la independencia. Naturalmente cada uno tendremos nuestras particulares opiniones sobre cómo se ha gestado algunas circunstancias del rey emérito y algunas son absolutamente lamentables. Ahora bien, ahora bien, lo corté, no quito a lo valiente, señores. ¿Y hasta qué punto? O sea, el marido de Begoña Gómez. Es así, ¿no? El marido de Begoña Gómez impide a un señor octogenario y un ciudadano español, que por cierto ha hecho más por su país que la señora esposa del presidente del gobierno. No, pero el marido de Begoña Gómez impide al rey emérito quedarse a pernoctar en España y tiene que volver desde Ginebra al día siguiente para asistir además a un funeral, al funeral de su sobrino. O sea, es que no hay compasión. Y me dicen, bueno, es que yo qué sé, se va a Sanxenxo y tiene ahí un festival con los amigos, que digo yo que por cierto no tiene ninguna causa en España, potar lo que le dé la gana al señor, pero que viene un funeral, señores. Que viene un funeral. Como decía Fernando, es la violación de la ley, de sus derechos. Pero es que lo hacen sistemáticamente, ya que no se ponen de ninguna manera. Y luego cuando lo ves, por ligarlo también con lo del presidente en el Valle de los Caídos, aparte, si es que a este le da igual que sea en República. Es que le da igual. Es todo el teatro, es un teatro. Y si es que no, nos quedamos cortos de palabra. Para mí es la abyección del sistema volviendo a los clásicos. La democracia está decayendo en la demagogia y en la demagogia en la tiranía. Y yo creo que en este es el momento de la sociedad civil de rebelarnos directamente, de ampararnos en nuestros derechos y libertades y de militar, repito, militar, ya no luchar, sino militar a favor de la nación española y de la justicia y de la paz. Pues antes de marcharnos, subrayar. Recuerden este fin de semana que el marido de Begoña Gómez impide al rey emérito pernoctar en España y le obliga a salir del país para regresar un día después a un funeral, al funeral de su sobrino. Es tremendo. Estamos haciendo ese cierre circular porque no quiero que nos despidamos. He estado dándole muchas vueltas al asunto del Valle de los Caídos y de pronto se me ha traspapelado una noticia que quiero compartir con todos vosotros y de manera muy especial con nuestros espectadores. Vamos a ver, nos reíamos, ¿no? De tío ahí disfrazado de forense con cara así de cariacontecido. Bueno, en fin, esta pinta que tiene este individuo. Ojo, porque ustedes les han visto rodeados, ¿verdad?, de otros forenses que le hacían el caldo gordo. Lo van pillando, ¿verdad? Bueno, estudian denunciar a los forenses que han acompañado a Sánchez al Valle de los Caídos porque las exhumaciones están paralizadas. Bueno, con independencia, además, lo que pensamos que moralmente significa esta perversión tan terrible. Pero, ojo, esta es buena, ¿no? Sí, además es que es un juzgado que en este momento ha paralizado. O sea, yo entraría dentro de una tipificación penal del cohecho. O sea, no hacemos más que tipificar delitos de este gobierno. Poco más puedo decir porque he dicho que siento asco y desprecio ante Sánchez. Un juzgado anuló en 2023 concretamente el acuerdo entre el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por el que se concedió licencia urbanística para las obras necesarias para acometer las exhumaciones en las criptas del Valle de los Caídos. Bueno, pues hasta el momento los trabajos de exhumación han dado con, en fin, pues una serie de hallazgos, pero aquí el factor principal es que la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos pues está estudiando esta denuncia a los forenses que le han acompañado este jueves. Bueno, una visita que dicen que es una completa chapuza porque efectivamente ha ido a sacarse la foto, el franco modín, ¿no? Y bueno, y el forense Francisco Echevarría y el antropólogo social Francisco Ferrandín no deberían haber estado allí operando durante la visita de Sánchez. En fin, estos dos personas, estos dos expertos, lo mismo tendrían que haber consultado porque son parte de un circo absolutamente miserable. Yo desde luego creo que como profesional, es un profesional, si bien que se va a instrumentalizar eso desde un punto de vista político, al margen de lo que sea la ley, ¿no? Pero es decir, yo no participo de este circo, te desmarcas, ¿no? Es decir, o son gente del Partido Socialista, muy vinculado, que yo no sé quién son, no puedo decir, no sé quién es ese antropólogo, no lo sé, pero hay que tener un cuajo para decirme, bueno, me hago la foto enseñando, no mire usted yo a este circo, ¿no? Pues a ver si es verdad, ¿no? Que efectivamente se tira hacia adelante, más que nada, no sé, para ver si se pone un poco de puertas, ¿no? Desde luego estos dos profesionales... Hay que ser tontolaba, la verdad, en fin. Por cierto, colacelantíox, ¿para qué? Pues para todas aquellas personas que quieran mantenerse jóvenes, que se quieran mantener guapos y que se quieran mantener sanos. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Son síntomas del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacelantíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Antioxidantes. Vitamina C, que por cierto, es una vitamina esencial para la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día, fíjense, de colacelantíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacelantíox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es Nos vamos, no sin antes, agradecer de todo corazón a Fernando Martínez Dalmau que haya estado con nosotros este viernes. Muchísimas gracias, Fernando. Y a José Ignacio Ruiz. Muchas gracias, María José. Gracias por tu presencia y gracias por el interés y el detalle de compartir con nosotros esas citas de hace tres siglos que son tan vigentes en el día de hoy. Señoras, señores, nos vamos, que tengan un magnífico fin de semana y lunes aquí como un clavo. Como es habitual, Jesús Ángel Rojo. Por cierto, no se pierdan ni un solo día. La semana, ya se lo puedo adelantar, es de infarto. Les esperamos. Buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.